México Lector es una iniciativa que nació por ahí de finales del 2018 con Jerry y conmigo por la necesidad que teníamos de comentar libros. Dijimos, pues deberíamos hacer un grupo en el que nos reuniéramos a comentar libros. Entonces lanzamos la convocatoria en Twitter y mucha gente se vio interesada. Entonces, como ya teníamos muchas personas interesadas, más de 150, dijimos, bueno, tal vez haya más gente que esté interesada en formar parte de un club de lectura. Y hicimos una cuenta de internet y comenzamos a hacer algunos tuits, a hablarle a gente que le interesara leer un libro al mes. Y así fue como empezó a nacer México Lector, que fue tomando forma poco a poco. Digo, al principio no estaba tan estructurado, en donde ya llegamos al punto, como ahora, en donde hacemos una votación, leemos un libro por mes. Muy pronto la gente de otros estados comenzó a decir, oye, ¿y cuándo vienes a mi ciudad? Y fue así como de, bueno, espérame, no es tour. Pero por lo mismo de que nosotros estábamos haciendo como una estructura de cómo deberían ser las reuniones con dinámicas en las que intentamos que la gente rompa el hielo, por luego hacíamos los comentarios del libro. Y por último, votábamos por los libros el siguiente mes, era algo que era muy fácil de replicar. Al final, ya estábamos con 20 grupos que se estaban reuniendo en todas partes del país. Los últimos meses, que nuestras reuniones han sido virtuales en línea, han sido de manera nacional. Y la selección de los libros ha estado muy reñida. O sea, los nominados, al final, tenemos lectores que nos dicen, no voy a leer solo un libro al mes, voy a leer al menos tres libros, o voy a leer los cuatro libros, porque me quedé con ganas que otros ganaran. Entonces, cada vez estamos teniendo más participación de la gente. Ya no solo son las recomendaciones que a veces Juan Carlos y yo investigamos, sino también ya nos llegan recomendaciones. Y estamos abriendo esta parte, es decir, si tenemos un tema, busquemos cuáles son estas nuevas opciones de libros que podemos leer, porque al final esto es lo que nos da la posibilidad de enamorarlo más de la lectura. Parte de las últimas actividades que estamos explorando es el de realizar talleres de literatura, porque hemos encontrado también esta curiosidad de quienes van a las reuniones, además de ser lectores, quieren escribir. Entonces, estamos buscando algunos autores que se están ofreciendo a apoyarnos en dar talleres. Y dependiendo del tema que manejen, lo acomodamos en nuestro mes del tema que estamos viendo. Y hemos tenido también buena participación por parte de los lectores. En nuestro último taller fueron 50 lectores que participaron, que estudiaron las lecturas que estuvimos comentando ahí, y que al final del taller se llevaron un ejercicio para saber un poco más y despertar esta curiosidad por escribir. Bueno, los que estén interesados en unirse a México Lector, pueden entrar a nuestra página, mexicolector.co, seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, aparecemos como México Lector. Y si quieren recomendaciones, estamos en podcast, en Spotify o en iTunes, también como México Lector, y ahí pueden conocer más de nuestro proyecto. ¡Gracias!